Música Que pasa gente como estamos Bienvenidos a un nuevo video para el canal Comentaros que subí el especial un millón hace muy poquito Por si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba Y hoy que es lo que vamos a hacer No voy a estar sentado en mi mesa jugando Estoy últimamente, me apetece hacer cosas diferentes Y hoy lo que vamos a hacer es Clash Royale Sobre ruedas O al menos intentarlo porque Puede salir cualquier cosa, cual es mi idea Ir con el longboard patinando Y jugar mientras una o dos partidas De gran desafío si es que soy capaz O sea que Vamos para ello Música Música Yo os digo que no sé cómo va a salir esto Porque hay varios factores a tener en cuenta Uno es el viento El otro son los coches Y el otro es que me puedo caer mientras grabo Y aparte juego Y... Y... Y patino Entonces bueno, a ver qué sale No os prometo nada pero lo intentaré Música La verdad que hacía un montón que no hacía cosas en la calle Y es algo que me gusta Me gusta hacer cosas en la calle Bueno a ver Hay veces que me gusta hacer cosas en la calle No me gusta estar en casa en todo el día Y otras veces que me apetece estar un mes entero en casa Pero eso ya Son cosas de la vida como todo el mundo Pero bueno Ahora hemos llegado aquí Vale que es un parque bastante chulo Que es al que suelo venir Y nada Voy a poner ahora Clash Royale Voy a empezar a patinar Y a ver si soy capaz de hacer algo decente Cosa que dudo Música Música El primer intento ha sido un fail claro Porque es que es muy complicado Jugar y patinar a la vez Vale Es súper, súper, súper difícil Pero bueno Este en el primer intento La cuesta además era bastante empinada Aunque no sé si lo parece Pero era bastante empinada Así que voy a volver a intentarlo Pero en otro sitio diferente Vale A ver he venido a un sitio En el que hay una recta bastante larga En la que espero jugar una partida entera A lo mejor entera no Porque demasiado No es tan larga como para durar los 3 minutos Pero sí Prepararlo bien Jugar Y que se vea Porque no sé cómo se habrá visto la cuesta Pero fue bastante caótica la verdad Así que voy a prepararlo todo Y vamos allá Bueno vamos a hacerlo ya Que sea lo que Dios quiera Vale No os prometo nada Pero por lo menos Intentad lo que nos diga El problema es que cada vez que miro al teléfono Dejo de mirar al juego Y entonces me reviento Pero bueno Lo estoy intentando Lo estoy intentando Voy a intentar jugar Sin mirar para nada A la carretera En plan Que me lleve esto tranquilamente Mirad que vistas Por aquí estamos Pero Vamos a intentar descender Porque voy a perder la torre Ademas es que descansa un monton Pero un monton Es más de lo que podes pensar Porque claro Si estás bajando Si Pero estás bajando Entre que miras No miras Y etc. Al final pues Cansa que flipas Tiempo extra El que pide la torre gana Vamos Vamos Dime que si Esta es la buena Esta es la buena Ademas es un monton de coches Mira por la torre del rey No sé ni lo que hago Estoy No mira la pantalla Tengo coches por delante Tengo coches por detrás Tengo coches por todos lados Tira la torre por favor Tira la torre Si 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 Vale Tengo que parar que viene un coche A ver os comento lo que voy a hacer Me voy a meter en una partida De gran desafío Vale voy 2-2 Hemos perdido Ah no voy 3-2 Voy 3-2 porque hemos perdido 2 Y he ganado 1 Pero es que esto es muy complicado Y comentar en la calle una partida No es No sé Hay mucha gente Es como un poco raro Pero bueno Dejo de mirarme a mi mismo Y miro a la cámara por favor Voy a intentar jugar hasta que quede un minuto Más o menos Vale y cuando quede un minuto Voy a bajar esa cuesta Que está ahí detrás mía Justo eso que se ve ahí Donde pasa la gente corriendo Pues eso es lo que voy a intentar Por lo menos Vale para que quede un vídeo Medianamente decente Patinando Aunque no sé Como estará quedando esto Porque es bastante raro De hecho la gente Mira Mira extraño Y es normal Estoy hablándole a una cámara En un árbol Porque esto está en un árbol Y hombre Raro queda Vale Todo se ha dicho Pero bueno Voy a meter aquí un volazo de fuego Para ver si puedo quitarme un poco a todo eso Y yo creo que sí De hecho Me voy a quitar a eso Incluso creo que puedo pegar en la torre Fíjate No le he pegado Ni medio golpe Bueno Como esto me pase Patinando Directamente O sea Pierdo la partida Y aparte estoy de rodillas Y cansa un montón Porque Estoy en tensión Todo el rato Continuamente Y cansa mucho Vale cansa mucho Pero bueno Yo creo que puede quedar Chulo un vídeo diferente En plan en la calle Sin estar aquí Así que bueno Empiezo con el Megaspirro de atrás Metal gigante Esto es lo que os digo siempre Que se pueden compaginar Todo lo que hagáis En plan Skate Lombard Surf Etcétera Con videojuegos Que no Creo que no le doy al Al verdugo Pero Si le doy al Ahí está Al dragón infernal Que era un poquito así Lo que me interesaba más Porque ahora me voy a quitar al verdugo Con el tronco Y queda un minuto 38 Yo creo que va siendo un buen momento Para hacer un mini corte Irme hasta allí corriendo Vale voy Quedan 10 segundos La verdad He tardado un poco más De lo que esperaba Pero Creo Vale creo Solo lo creo Que lo puedo conseguir Si lo hago con cabeza Vale Viene una chica corriendo Que va a decir Que hace este snortonto Pero no pasa nada Le decimos hola a la chica Hola chica Que tal como estás Y nosotros a nuestro No no He perdido la partida Por saludar a la chica Si es que las mujeres Distraen de toda la vida de Dios Si es que lo sé Si es que lo sé Y aún por encima lo hago Bueno no pasa nada ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a abrir el cofre A ver que pasa Mientras patino Ya por lo menos Oye Si te enfocas guay Porque la cámara ya la grabo yo La del teléfono Ya os explicaré en otro vídeo Como Pero No me quiero matar Porque ahí abajo hay coches Ahí está todo muy bonito Abrimos el cofre 5 4 3 2 1 Y épica 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13 14 16 16 16 16 17 19 18 20